Amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer vídeo de la semana Bienvenidos al primer vídeo de la nueva temporada Hoy empieza la nueva temporada de Brawl Stars Y efectivamente tengo por aquí mi cuenta al máximo de Clash of Clans Porque aniquilo siempre activo en Clash of Clans Os voy a dejar mi canal de Clash of Clans en el primer comentario fijado Por si alguien no lo sabía que yo sigo subiendo Clash of Clans Vídeo diario súper súper chulo Y ahora, por primera vez, pincho en Brawl Stars Y veamos todos juntos la nueva temporada Piper Mariposa, Arty y mucho más En la temporada 17, el misterio en Star Park ¡Wow! Misterio en Star Park Tengo muchísimas ganas y ha terminado la liga de trofeos Puntos estelares, puntos estelares ¡Dame puntos estelares! Ayer, un directo espectacular Espero que todo el mundo estuviera en ese directo Si tú no estuviste, seguro que no te llegó la notificación Porque no tienes la campanita activada Así que activa la campanita Suscríbete si todavía no lo estás Porque en este canal siempre hay diversión diaria para todos Madre mía, madre mía La liga de trofeos ha terminado Me están dando un montón de puntos estelares ¿Sabes dónde voy a gastar estos puntos estelares? ¡En Piper Mariposa! Y alguien dirá ¿Y qué es Piper Mariposa? Te la voy a enseñar, amigo Te la voy a enseñar Creo que ya está aquí abajo No, no está aquí todavía ¿Cómo puedo ver a Piper Mariposa? Se la quiero enseñar a mis suscriptores ¿Piper Mariposa? Piper Mariposa ¡Qué guapa! ¿Y sabéis qué es lo mejor? No cuesta gemas No cuesta gemas Es increíble No cuesta gemas Solamente cuesta puntos estelares Juegas a Brawl Star Y consigues a Piper Mariposa No cuesta gemas, tío Es que nada más de pensarlo Digo, han puesto la mejor skin de la temporada en la liga estelar Por supuesto, tienes que jugar ¡Ojo cómo dispara! ¡Es una mariposa! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Madre mía! ¡Cómo dispara! ¡Es una mariposa! Y espérate que quiero ver cómo vuela ¡Vámonos por otro! Deja unas bombas Y... ¿Habéis visto cómo vuela? ¡Me encanta esta skin! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! Bueno, me ha matado Me ha matado el pesado este Pero me encanta esta skin Estábamos probándola Todo el mundo la puede probar Y para conseguir comprarla Necesitáis ganar 60 rondas Pronto empezaremos con los directos Que voy a ganar ya esas 60 rondas Para comprar a Piper Mariposa Con los 67.000 puntos estelares que tengo Vale, la tienda brilla mucho Veamos lo que tenemos El primer día de temporada Gratis Duplicador de fichas ¡Me sirve! Y lo que voy a hacer Porque acabo de entrar a la tienda Es verificar que tengo el código aniquilo Y si no lo tengo Lo escribo Ahí está Código aniquilo activado Y ahora nos vamos A la nueva temporada Amigos ¿Estáis preparados? Estoy tan nervioso Nueva temporada El mayordomo ¡Dios! Todo el mundo con el código aniquilo En la tienda Para comprar El nuevo Brawl Pass Valor Por Trece Valor por trece Es un valor Exagerado Muy, muy exagerado Y Arti Está aquí Que si lo queréis probar Le dais a probar Y podéis probarlo ¿Vale? Es el vigilante de Star Park Y por supuesto Tenemos una skin nivel setenta Que La skin nivel setenta Cuesta ciento cincuenta gemas La skin del primo Cuesta otros ciento cincuenta gemas Hay un montón de oro En la parte de arriba También hay un montón de oro En la parte de abajo Así que vamos a por ello Temporada anterior Confirmamos ¡Wow! Tengo la temporada quince Todavía cincuenta y tres Cincuenta y tres recompensas extras ¡Wow! Si recojo una ¿Vale? Me dan ciento cuarenta y cinco de euros Puntos de fuerza Que me vienen muy bien Y créditos Pero los créditos se van a la fama Y la fama Ah, es tan guapa Pero no tan guapa Como comprar el Brawl Pass Con el código aniquilo ¿Queréis que lo haga? ¿Queréis que lo haga? Lo voy a hacer Comprar el Brawl Pass Código aniquilo activado ¡Vamos! ¡Nuevo Brawl Pass! ¡Nueva temporada diecisiete! ¡Misterio de Star Park! Y por supuesto En este vídeo Vamos a desbloquear A el mayordomo El mayordomo siempre tiene la culpa Decía P de Paula El labral tal Por supuesto tengo ¡Oh! Y por primera vez Con una skin Llega un emote Que se mueve Antes teníamos emotes Pero eran fijos Tenemos un emote Que se mueve Quiero jugar con el primo Pero ya ¡Wow! Mirar todos los pines Legendarios que tengo Estos emotes Son demasiado chulos Demasiado chulos Por supuesto Me voy a colocar la skin Hay un pequeño bug visual Pero chicos Poned en los comentarios ¿Cuál es vuestra skin favorita Del primo? Mirad todas las que tengo El mayordomo Y vamos a reventar Por cierto Mirad Ya que estoy jugando Con el primo Le voy a enganchar El nuevo nivel Ahí está Nivel 11 Nivel 11 Y voy a hacer Un refuerzo Incluso Que va a ser el de Recuperar salud No Quiero daño Daño extra Más daño Claro que sí Y ahora chicos y chicas Con esto Vámonos a la batalla ¿No jugamos nuestra primera liga estelar? Le he dado Le he dado Lo único Que tenemos que jugar Pase lo que pase Con el primo Pase lo que pase Con el primo Como alguien banea al primo Me cago en la leche Nadie puede banear al primo Yo voy a poner Preselec No es que Si le doy a preseleccionar Y preselecciona el primo Alguien se lo va a coger Va a llamar la atención Así que Vamos a coger Problemas que no Que no Que no sean el primo Y no llamemos la atención Porque soy el último En elegir Uf estoy nervioso Estoy incluso bebiendo agua Nadie ha escogido el primo aún Yo creo que el primo No está tan roto Como para que alguien se lo elija Por ahora Tenemos que luchar Contra un Spike Y llevamos Bibi y Gale Yo me voy a poner El primo Es Gia Más agua Más agua Va a ser difícil Va a ser muy difícil Contra una Anita Un Surge Y un Spike Los tres Me hacen counter Todo el mundo dando like Todo el mundo Dando like al vídeo Por favor Esto se tiene que ganar Primera batalla De la nueva temporada En Liga Estelar Buscando Piper Mariposa Y Con el primo Mayordomo ¡Waah! Venga Vámonos 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 La verdad es que estoy un poco loco Ahí está Spike disparando Unita Anita 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 Ven aquí Uf no le pillé bien Vale estamos bien Yo ya voy para arriba Yo ya voy para arriba Anita la pillé Anita Anita ven aquí ¡Waah! ¡Bum! Vale roto la zona ¡Roto la zona! Estoy vivo Estoy vivo Estoy muertísimo Estoy muertísimo ¡Waah! 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 ¡Está muy coloso! Voy a poner el emote bien refacherito Cuidado con Anita que viene por aquí Ha gastado un básico Gasta dos No nos ve Y ahora porrita Porrita No le he dado bien No le he dado bien No le he dado bien Porque han hecho un combo bastante chido Voy para allá Voy para allá Me mataron ¡Waah! Y es que tengo un counter exagerado Tengo un counter demasiado exagerado Vale tenemos ahí la BB que es buena Está dando un pequeño lagazo No, no, no me marcas No me marcas Y además le salto en la cara Vale, protegida, protegida Vamos ganando ¡No! ¡Menudo lagazo feo! ¿Qué le pasa a los lagazos? Vale, hemos matado a todos Hemos matado Uf, queda uno, eh Queda uno que se ha echado al gache Está el 4, está el 4, está el 4 Está el 4 Cuida con el oso Ahí está el oso Anita la pillé Buenísima Pero, uf Vale, tengo la super Y ahora vamos a ir volando hacia el enemigo ¿Dónde está el oso? El oso ya lo hemos matado Perfecto, 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 perfecto El mayordomo ¿Dónde está la gente? ¿A dónde le salto? ¡Alla que voy! ¡Estoy tan loco! ¡Uno menos! Venga, venga, venga Estamos, estamos mamadísimos Buenísima Suelto la pelota arriba Todavía no utilizo ni una vez mi gache, eh Perfecto Voy por aquí Suelto pelota Le paso por ahí a la gente Vale, perfecto Lo machacamos Guay, 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 guay Estamos bien, estamos bien Estamos bien, 39 segundos Se aguanta Se aguanta con fuerza Ven aquí, Spike Ven aquí ¡Ah! ¡Toma, Spike, a tu casa! Cuidado, eh Cuidado, cuidado 30 segundos Estamos mamadísimos Estamos muy bien Vale, disparan el chicle Que no ha sido muy bueno Uf, casi ¿Qué pasa, Spike? ¿Cómo estás? ¡A volar! ¡Vamos! Le hice la volada a la super Le cache, le hice todo ¡17 segundos! Todavía nos pueden marcar, eh No, 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 no Estamos bien 13 segundos Le pasan aquí la pelota No podés contra nosotros, chaval 10 segundos Cojo el balón ¡Despejada! ¡Sáltole! ¡Sáltole! 4 segundos Victoria La primera en Liga Estelar A ver Voy a contarle una cosa Tengo un counter exagerado, eh Tengo mucho counter Pero estamos mamadísimos ¡Vamos, gente! Madre mía Primera Liga Estelar De la temporada Con el wifi ahí Que no para de salir Vale Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Se ha quedado la pantalla en negro Vale, bien Vale, Nita está por ahí disparando Yo subo por aquí Estoy pillando zona Ya voy para allá Ya voy para allá Si alguien pasa el balón Estoy súper solo Estoy mega solo Difícil esto, eh Difícil esto Ah, era muy difícil Era muy difícil Es que Spike lleva un gache Que ralentiza el 50% La super Más Plus Por lo cual estoy Muy, muy feo, eh ¿Le darán gache? No hay gache No hay gache No hay gache Es que tiene el gache de la... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pa allá! ¡Vamos, pa allá! ¡Iquilo, tú puedes! ¡Sáltole! ¡Uf! Difícil matar Es que el Surge Dios mío, menudo... ¿Dónde está la pelota? ¡No, tío! ¿Pero cómo lo habéis cometido? ¿Cómo habéis cometido este error? ¿Cómo habéis cometido este error? ¿Qué hacían las BB y el Spike juntos, tío? Por el mismo lado, güey ¿Soy unos manquitos o qué os pasa? Madre mía, menudo un manquito Que yo sé que me he puesto un brawler Que es el peor para poder jugar esto Pero que me dé igual Venga, pa allá Cuidado Vale, buena Le engancho otra vez Es que la anita me hace un counter exagerado, tío ¡Vaya por ti! ¡Los llevo para casa! ¡Márcame! ¡Márcame, güey! ¡No me falles! ¡He hecho todo, eh! ¡Bolaso! ¡Bien! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! Esto no se pierde, chavales Esto no se pierde Cuidado que anita está disparando ahí Ha disparado básicos ya ¡Para allá que voy! Va a gastar No le doy, tío Es que es increíble El counter que me hace anita Surge y Spike Es que soy un tanque Contra tres antitanques Spike es un antitanque total ¡Uno, uno! ¿Y cómo se abra la zona? ¿Cómo se abra la zona? Estoy totalmente perdido ¿Cómo se abra la zona? ¡Para allá que voy! ¡Eh! ¿Qué pasa, Rodrero? ¡Rodrero! ¡Te voy a tu casa! ¡Eh! Se lo he puesto en bandeja ¡Se lo he puesto en bandeja! ¡Bien! ¡Uno, uno! Lo bueno es que hay muchos muros indestructibles Para cuando se abra la zona ¿Vale? Este no ha saltado bien No lo ha hecho bien Cuidado No pueden venir No pueden venir Tienen miedo Me da un latigazo feo No sé dónde está la peña Pero sé que están por aquí ¡Vale! Están arriba todos Están arriba Esto puede ser gol ¡Me la juego! ¡Toma ya! ¡Dios! La gente está muy lejos, tío ¿Vale? ¿Cero? Ya es ¡Cero segundos, eh! ¡Cero segundos! Vale En nada Están que el cargo superen Vale Tiraron ahí esto Lo voy a dar por aquí Fallan Fallan el gache ¡Buena! Voy a esperar Recuperar un poco de vida Si hago esto ¡Pum! Está Gale solo ¡Está Gale solo! ¡La pinca tensión! ¡No, Gale! ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Buena, Gale! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! Yo me encargo de este Yo me encargo de este Sigue con tu vida ¡Vamos para arriba! ¡Bien! ¡Vamos! Me voy a colocar por aquí Voy a por mitad Le engancho Es que no llego, tío Es que no Menudo ¡Dios! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil! Solo por jugar con este ¡Bac! ¡Uno, uno! ¡Seis segundos! Ya nadie marca Ya nadie marca Nadie marca Nadie marca ¿Cómo que nadie marca? ¿Nadie marca? ¡Uf! ¡Qué miedo! Vale, vamos 1-0 Porque esto ha sido empate ¡Guau! ¡Qué tensión con el mayordomo! ¡Qué tensión con el mayordomo! Además es que sale ahí En la pantalla ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Vale Venga, 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 venga Tenemos que ganarlo Tenemos que ganarlo Cuidado Se ha cambiado de línea Se ha cambiado de línea Se ha cambiado de línea Si alguien me pasa el balón Esto es golazo Pásame el balón Pásame el balón Golazo de aniquilo De nuevo Golazo de aniquilo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Golazo! ¡Si es que estamos malísimos! Lo peor que han hecho Es cambiarse de línea Que le hago bastante counter ¿Eh? Como odio de verdad ¡Uf! Casi me pilla, ¿eh? Menos mal Que tenemos Un timing Bastante gracioso Y bastante bueno ¿Qué haces aquí? ¡A tu casa! ¡Y esto que le salto a los dos! ¡Me da igual la vida! ¡Me da igual la vida! ¡Vamos! Hay que jugar Modo loco Modo loco Diablo activado 1-0 Si aguantamos Un minuto 30 Ganamos, mi gente Todo el mundo confía No pueden coger el balón No pueden coger el balón ¡Aquí que voy! ¡Le doy a este! ¡Me da igual la vida! ¡Vamos! Vale, vale El balón no lo pueden coger Que está ahí el Gale Reventando a la gente ¡Qué buena, Gale! ¡Qué buena! Ya salgo yo Ya salgo yo Le doy yo tranquilamente a este Venga, dale para arriba Yo me encargo Soy el tanque del equipo Aunque Vivi también es un tanque Que flipa, ¿eh? Voy por aquí Esto tiene que ser ya golazo Límpiame la zona Límpiame la zona ¡Wey! ¡Salta! Ahí está ¡Cuánto toco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Victoria con el mayordomo! ¡Vamos! Dos rondas ganadas Las primeras Jugando en Diamante 2 ¡Qué guapo! Me gusta Y victoria épica Claro, ha sido empate No ha contado para ello La victoria de... Bueno, el empate de antes No cuenta para nadie Y 80 de maestría ¡80 de maestría! Cómo me gusta Cómo me gusta Y espérate Que acabamos de conseguir El primer icono ¡El primer icono gratuito! Icona del jugador La mariposa La parte de arriba de Piper Fijaros que es la cabeza con el gorro Me gusta esta actualización Bueno, ¿qué es esto? Gana 20 Gana 40 Gana 5 batallas Tenemos cositas nuevas Gana 40 batallas Mil de oro Ojo Gana 50 batallas Yo esperaba 10.000 de oro Gana 50 batallas Muchas batallas, eh Yo llevo 2 solo Y luego tenemos aquí Un... 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 No, es un pin No, es un pin No, es un icono del jugador Vale, vale, vale Me sirve Mira todas las que han llegado Oro para todos ¡Ja! Como no teníamos oro ya En las maestrías Que tenemos aquí un montón de orazos Pues nos ponen más oro En las misiones Oye, me gustan las misiones Me gustan las misiones Quiero echarme un brawl Un sexto con el primo Vámonos A las 600 copas Después del reinicio Me han quitado Unas mil copas Pero mira Me han dado casi 5.000 puntos estelares Escribe en los comentarios Cuántos puntos estelares te han dado a ti Yo me he esperado Un mapa más cerrado Madre mía Qué mapa más abierto No hay ni un muro, chaval No hay ni un muro Voy para arriba Voy para arriba Yo voy directamente a por este Ahí lo tenemos Me ha matado Vale La Emma ha hecho bastante daño Pero tenemos el... 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 El loquillo Tenemos el loquillo Ahí lo tenemos Tómalo, ¿qué? A tu casa En uno menos Tremendísimo counter de nuevo Tremendísimo counter ¡No! ¿Cómo no has marcado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ey! Está difícil, ¿eh? Pensaba que era otro mapa Pero me he llevado... Me he llevado una buena ¡Dale, dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Estú! ¡Venga, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Nadie me puede parar Creo que nadie me puede parar Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir ¡Tiene que venir! ¡Ahí está! ¡Márcalo, aniquilo! ¡No! ¡No! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Dinamike! ¡Qué buena, Dinamike! ¡Qué buena, Dinamike! ¿Volando voy? ¡Volando voy! ¡Dame el balón! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? No lo tenía, tío No lo tenía Lo cogí el Estú El Dinamike, la verdad Es que se la está marcando, ¿eh? La verdad es que se la está marcando Como saca, le doy a Cache ¡Hala! A tu casa Ahora tiene la pelota ¿Que no marca, güey? ¿Que no marca? ¿Ha marcado? No, no, no No ha marcado, no ha marcado Darín, qué tensión tengo ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vale, ahí estás tú Pero no te vayas para atrás No te vayas para atrás ¡Tú! Le tuve que hacer la táctica De la perno 43 Cuidado Cuidado, buena Voy a por la pelota volando Ahí lo tenemos Cojo la pelota No cogí la pelota, tío No cogí la pelota Vale, vale, vale Esto tiene que ser Tiene que ser Marca, look ¿Ha fallado? ¡Vamos! ¡Dos puntos, colegas! ¡Guapísimo! Y ahora todos juntos ¡Wiii! ¡Pam! ¡Wiii! ¡Pam! Te mato, eh ¡Uf! Cuidado, quiero de la derecha, eh Quiero de la derecha ¡Uf! No me quedan gaches, eh No me quedan gaches ¡Tira el balón! ¡Triple! ¡Uy! ¡Dos puntos, colegas! ¡Vamos! ¡4-2! ¡4-2! Esto se pone interesante Se pone interesante Llega, Nikilo Llega, llega, llega Llega arriba ahora ¡Pam! Buenísima ¿Lo mato? ¿Lo mato? Vale, vale Tengo la super, eh No me puede matar Un triple aniquilo Tú manejas de esto Tú manejas de esto Un triple aniquilo ¡Guau! ¡Tres puntos, colegas! ¡Siete! En el marcador ¡Siete-2! ¡Vamos ahí! Está muy chulo el mayordomo, eh Me ha gustado mucho He sido el jugador estelar Y también me llevo 48 puntos Para las maestrías Que me gustan bastante ¡Chicos y chicas! Hasta aquí el vídeo de hoy Ha empezado la nueva temporada Ya está disponible para todos Espero que lo disfrutéis Y tenemos muchísimas cosas gratis Ya sabéis A completar misiones Y a suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!